¡Suscríbete al canal! ¿Pero es consciente de que ha desfigurado a su compañero? Mi hijo no ha desfigurado al vuestro. ¡Capullo! ¿Cómo dices que la llama? ¡Cucú! Sí, eso. ¡Cucú! ¡Cucú! Sí, la llamo Cucú. Perdón. ¿Sí? ¡Ya basta, Alan! ¡Deja ya el dichoso móvil aquí y ahora, demonios! La víctima y el agresor no son iguales. Pues me alegro de que nuestro hijo le diera de leches al vuestro. ¡Y me paso vuestros derechos humanos por el culo! ¡Joder! Yo creo en el dios salvaje cuyas reglas no han sido cuestionadas desde tiempos inmemoriales. Yo no tengo paciencia para estas chorradas sensibleras. ¡Soy un hijoputa con muy mala leche! ¡Alan, haz algo! ¡Helen, haz algo! ¡Oh, cierra el pico! Me importa. Oh, Nancy, ¿pero qué? ¡Toca! ¡Mierda! ¡Madre! ¡Sí, señor! ¡Esto es lo que opino! ¡Michael! Voy a vomitar otra vez. Es una pesadilla. Que se prepare. Me apuesto de los nervios. ¿Qué coño hacemos aquí? ¿Estás de broma?